Bien, pues en este video vamos a empezar a ver ya como tal una de las primeras pruebas de hipótesis que es comúnmente utilizada en el mundo de las ciencias sociales y educación. En especial, esta prueba se le conoce como la prueba g cuadrada o chi cuadrada de Pearson. Y es importante mencionar que esta prueba únicamente funciona con variables de tipo nominal u ordinal. Es decir, si ustedes tienen una variable de escala, intervalar o de razón como calificaciones, puntajes, dinero y demás, esta prueba no va a ser la opción. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y como siempre recuerden que los pasos que vamos a seguir es primero definir cuál es el valor en prueba, la prueba g cuadrada, y posteriormente lo que vamos a hacer es algo nuevo, que es ver el tema de los grados de libertad. Porque resulta ser, si ustedes recuerdan nuestro video anterior, en el video anterior donde hablábamos de la prueba de signos, pues la prueba de signos se calculaba un puntaje Z, que si recuerdan ustedes, eso se refiere a la distribución normal. Y la distribución normal siempre es una, tiene una misma forma, pero en el caso de la prueba g cuadrada, vamos a ver que la forma de la distribución va a cambiar dependiendo de la cantidad de información que nosotros tengamos. Y a eso se le va a empezar a denominar como los grados de libertad. Entonces, típicamente, dependiendo de los grados de libertad que calculemos, la prueba g cuadrada inicia con una distribución, la distribución g se ve algo más o menos así. Pero conforme yo voy aumentando los grados de libertad, poco a poco esta distribución va tomando otra forma, que empieza a ser así, y luego posteriormente se empieza a ser así, y luego, inclusive con más grados de libertad, se ve algo así. Y es que aquí es importante notar que, dependiendo de los grados de libertad que vamos a tener, que en este caso, y para un primer momento, vamos a ver que los grados de libertad se calculan simplemente como el número de categorías que tiene nuestra variable nominal u ordinal menos uno, va cambiando la forma, y entonces también el puntaje que yo requiero para rechazar la hipótesis nula va a cambiar. Es así, por ejemplo, que si yo tuviera un grado de libertad de uno, la cantidad, digamos, como de valor g que yo necesito para que sea estadísticamente significativa, va a estar, digamos, por acá. Mientras que, cuando yo cambio los grados de libertad, la cantidad de g cuadrada necesaria para superar al 95%, pues va a cambiar de lugar. Y todavía más a la derecha, pues va a cambiar más hacia la derecha. Voy a necesitar una g cuadrada, un valor de g cuadrada, más grande para poder rechazar la hipótesis nula. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer en específico cuando hablemos de los grados de libertad. Bueno, pues vamos a empezar a explorar un poco la fórmula, a ver qué es lo que quiere la fórmula de nosotros para poder sacar este estadístico que se llama g cuadrado. Y pues bueno, si nos damos cuenta, básicamente la fórmula nos solicita dos cosas. Por una parte, una cosa que se llaman los valores observados, y después son los valores esperados. Esas son las dos cosas que vamos a estar necesitando. O es valores observados e es valores esperados. Y vamos a ver a qué se refiere eso. Y para ejemplificarlo, les propongo que tengamos un primer ejercicio. Imagínense que tengo una muestra donde en este caso estamos viendo los niveles socioeconómicos de un total de 1,056 personas. Y básicamente, al menos en esta variable, se distribuyen en tres tipos de etiquetas. Uno primero, personas con nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Y aquí lo que tenemos es la cantidad de personas que entran dentro de cada una de estas categorías. Tengo 3,50 de bajo, 2,56 de medio, 4,50 de alto y un total de 1,056. Estas frecuencias es justo este elemento que estamos hablando de lo observado. Sería este primero. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto de esperado. Aquí en el caso de esperado, sería qué es lo que nosotros estaríamos buscando ver si hubiera exactamente la misma cantidad de personas en cada una de las diferentes categorías. Si yo tengo un total de 1,056 personas y lo divido entre las tres posibles categorías, esto me da que aproximadamente cada una de las diferentes categorías debería de tener 352 personas. Entre más sea diferente la cantidad de personas de cada categoría contra este 352, lo que vamos a ver es que el estadístico g cuadrado va a empezar a ser más grande. Lo ideal sería que si tenemos 1,056 tuviéramos aproximadamente 352 acá, 352, 352. Entonces aquí si se dan cuenta lo que pasaría es que no habría diferencias entre lo que obtuvimos y lo que esperamos. Pero este no es el caso. Aquí tenemos diferencias en cada una de las diferentes categorías. Entonces vamos a empezar con nuestra fórmula y para eso les propongo iniciar con este primer apartado que se encuentra arriba que es la diferencia entre lo observado y lo esperado. Que básicamente es la diferencia entre 350 y 352 que nos daría menos 2. Luego, 256 y 352 que nos daría menos 96. Y 450 y 352 que nos daría 98. Si nosotros lo vemos así, este sería entonces la primera apartado que sería el observado menos el esperado. Y ahora lo que nos pide la fórmula es elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a hacer observado menos esperado elevándolo al cuadrado. Eso nos da en este caso 2 por 2, 4. 96 al cuadrado nos da en particular 9216 y 98 al cuadrado nos da 9604. Continuando con nuestra fórmula, la siguiente parte es partirlo por las casillas esperadas. Entonces vamos a continuar y lo partimos por el esperado. Entonces este 4 vamos a dividirlo por nuestro valor esperado que es de 352 y esto nos da 0.01. Esta cantidad entre 352 que nos da 26.18 y este valor dividido por 352 que nos da 27.28. Finalmente la última parte de nuestra fórmula que nos pide es hacer una sumatoria de estas diferencias entre las observadas y las esperadas al cuadrado dividido por las esperadas. Entonces esta sumatoria sería básicamente sumar el punto 0.1, 26.18, 27.28 y nos da un total de 53.48. Entonces este como tal sería nuestro valor de g cuadrado. Nótese que cuál es el valor mínimo que pueda adquirir g cuadrado, pues sería de 0. ¿Cómo sería de 0? Cuando ya dijimos que las observadas son iguales a las esperadas. 352 que observamos menos 352 que esperamos nos daría 0. Aquí también 0, 0. Y pues partido entre los 352 pues también nos da 0, ¿no? Entonces el valor g cuadrado más pequeño que nos puede salir es de 0 y el más grande pues según las diferencias que encontremos. Ahora, viene lo interesante que es la parte en particular de los grados de libertad. En este caso, ya veremos en otros casos, pero en este caso los grados de libertad, recuerden que los grados de libertad es cómo se modifica la distribución, se obtiene a partir del número de etiquetas que tengo, o de niveles, menos 1. Entonces, en este caso, nosotros tenemos tres diferentes etiquetas que es bajo, medio y alto, menos 1 nos da 2. Entonces, aquí la pregunta sería, con estos dos grados de libertad, que recuerden que cambia la forma de la distribución g cuadrada, ¿cuál es el valor g cuadrado que sea crítico que rechace dado el alfa que nosotros definimos? Y acuérdense que típicamente definimos que el alfa es de 0.05, ¿no? Ese es un paso previo a todo esto que tenemos que hacer. Si nosotros lo vemos así, entonces, imagínense aquí está la distribución y una distribución con dos grados de libertad se ve más o menos así. Entonces, ¿qué valor de g cuadrada a mí me permite superar al 95% de los casos? Y ahí, pues, básicamente nosotros tenemos dos posibilidades. Uno, irnos a nuestras tablas, ¿no? Siempre acuérdense que todas las distribuciones tienen tablas donde vienen ahí con tantos grados de libertad. Esta es la probabilidad de encontrar ese estadístico, ¿no? Y la otra opción también que podríamos hacer es en Excel, todas las distribuciones están precargadas. Entonces, hay una fórmula en particular que se llama, es igual, si ustedes ponen en cualquier celda, distr.chicuad y nos pide la fórmula tres parámetros. El primero que nos pide es el valor de g cuadrado, que en este caso sería 53.48. El segundo que nos pide es los grados de libertad, que en este caso serían dos. Y el tercero que nos pide es si queremos el valor de la probabilidad acumulada o no acumulada. Entonces, aquí vamos a ponerle falso, literalmente la palabra falso. Y con esto, al final, nos indica o nos arroja que para 53.48 de valor de g cuadrado con dos grados de libertad, la probabilidad de encontrarlo pues es mucho menor al 0.05. De hecho, es menor a la décima centésima, a la milésima. Pues con esto, nosotros podríamos afirmar que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre la cantidad de personas que se encuentra en cada uno de los diferentes niveles de esta variable. Ahora, dato aquí importante. Y por eso es que también se utiliza otra cosa que se llama magnitud del efecto, que vamos a ver más adelante, que se refiere a que, pues, cuando yo aumento la muestra, encontrar diferencias empieza a ser muy sencillo. Entonces, lo importante no solamente es decir hay diferencias, sino cuántas son estas diferencias. Y para eso se calculan otras cosas que veremos más adelante que se llaman magnitud del efecto. Y esa es una manera que hay que tener bien cuidado porque si nosotros aumentamos el tamaño de muestra, siempre vamos a lograr obtener al final diferencias estadísticamente significativas y con eso, aumentar el error tipo 1 o tipo 2. Bueno, pues, siguiendo en particular con la prueba g cuadrada, el video anterior vimos la g cuadrada cuando solamente teníamos una variable. Ahora, lo interesante es ver cuando interactúan dos variables. Recordemos que son variables de tipo nominal y ordinal. En este caso en particular tenemos dos variables que les propongo. Una primera que es el nivel socioeconómico que ya habíamos visto, bajo, medio y alto, pero contra, por ejemplo, el desempeño en una prueba, recuerden, en variable ordinal. No es el puntaje, sino es el nivel de desempeño. No satisfactorio, satisfactorio y sobresaliente. Sobre de eso, lo primero que nosotros tenemos es una matriz donde ahí tenemos la cantidad de personas que obtuvieron no satisfactorio bajo, satisfactorio bajo, sobresaliente bajo y vemos el cruce de cada uno de estos valores. Entonces, tenemos 25, 5, 10, 4, 45, 5, 6, 5 y 25. El primer punto de partida que nosotros tendríamos que hacer es calcular los totales de la fila y también los totales de la columna. Entonces, nosotros aquí tenemos como total 40, 54, 36 y de fila tenemos 35, 55 y 40. Y el gran total, es decir, la sumatoria del total de casos que tenemos en esta matriz central son 130 casos. A partir de esto, nosotros podríamos definir una hipótesis de trabajo. Esa hipótesis podría ser que existe una relación entre el nivel socioeconómico y el puntaje que obtienen o el nivel de desempeño en este caso, las personas en la prueba que hayamos aplicado. Entonces, ahí la primera pregunta que nosotros tenemos que definir es cuál es la variable que le llamaríamos la dependiente. Y en este caso, sería el nivel de desempeño en la prueba. Y la variable independiente sería el nivel socioeconómico. Eso es importante porque nosotros para obtener los esperados, vamos a tener que ponderar dependiendo de la variable justo que definamos que es la variable dependiente. Entonces, vamos a ver nuestra fórmula como siempre y pues nuestra fórmula ya tenemos nosotros aquí las variables, los valores observados que son justo estos que se encuentran en esta matriz central y ahora lo que vamos a hacer es obtener el esperado y para eso lo que tenemos que ver es del total que nosotros tenemos aquí, fíjense, de los 40, 54, 36, ¿qué porcentaje representan de 130? Esto lo hacemos porque nuestra variable justo dependiente es no satisfactorio, satisfactorio, sobresaliente, el desempeño en prueba. Entonces, viéndolo así, pues básicamente tenemos que 40 de 130 representa el 31%, 54 de 130 representa el 42% y 36 de 130 representa el 28%. Ya tenemos aquí digamos cuál sería la ponderación total que deberíamos de encontrar y aquí lo interesante en particular pues es ver cómo este 31% debería de estar distribuido de manera equitativa para cada uno de los niveles socioeconómicos de manera similar, ¿no? No satisfactorio, satisfactorio y sobresaliente porque esa es nuestra variable dependiente. Entonces, vamos a calcular los valores esperados y en este caso el valor esperado pues sería 31 por 35 que nos daría 10.8 42% por 35 que nos daría 14.5 28% por 35 que nos daría 9.7 y seguimos con las de la derecha ¿no? Nos vamos 31 por 55 que nos da 16.9 42 por 55 que nos da 22.8 28% por 55 que nos da 15.2 y finalmente 31 por 40 que nos daría 31 por 40 que nos da 12.3 42% por 40 que nos da 16.6 y 28% por 40 que nos da 11.1 Entonces, aquí ya tenemos los observados que son estos que están a la izquierda y los esperados que son estos que están a la derecha Pues lo que tocaría turno primero obviamente sería restar cada uno de estos el 25 con el 10 el 5 con el 16 el 10 con el 12 y así con cada uno de estos para obtener justo la diferencia de los observados y los esperados Vamos a poner aquí observado menos esperado y esto si nos vamos 25 menos 10 pues nos da 14.2 luego 4 menos 14 nos da 10.5 negativo luego menos 3.7 menos 11.9 22.1 menos 10.2 luego nos da luego sería 40 10 menos 12 que nos daría 2.3 negativo luego menos 11.6 y finalmente 13.9 Entonces ya tenemos hasta aquí esta primera parte que es observados menos esperados y lo que tocaría turno sería de elevarlo al cuadrado y dividirlo entre los esperados entonces si hacemos eso y hacemos el cuadrado y dividido entre los esperados de estos valores que están acá es decir 14.2 por 14.2 entre el esperado que sería 10.8 pues nos va a dar una matriz con los siguientes valores 18.8 7.6 1.4 8.4 21.5 6.8 0.4 8.1 17.5 y bueno pues ahí ya casi tenemos concluida nuestra g cuadrada porque ya hicimos el cuadrado y lo dividimos entre los esperados que teníamos y lo único que nos hace falta ahora es la sumatoria de todos estos valores que si sumamos todos los valores de esta matriz nos da un total de 90.66 esto es nuestro valor de g o chi cuadrada pues bueno el último paso igual que la vez pasada es ver cuál va a ser el valor de los grados de libertad y en este caso los grados de libertad cuando tenemos dos variables se calcula como el número de columnas menos uno multiplicado por el número de filas menos uno que como aquí tenemos cuántas son son tres y tres ¿no? sería grados de libertad es igual a tres columnas menos uno multiplicado por tres columnas menos uno que en total los grados de libertad nos da un valor de dos por dos cuatro la pregunta entonces que ahora toca es ¿qué valor crítico nos permitiría rechazar H0 si nosotros definimos que nuestro alfa es de 0.05 recuerden que esto se hace de manera previa con cuatro grados de libertad la distribución cuando tiene cuatro grados de libertad se va a ver más o menos así y la pregunta sería ¿con cuánto valor crítico de g cuadrado vamos a rechazar esta hipótesis nula? y pues bueno si nosotros la metemos en nuestra fórmula de Excel recuerden que nuestra fórmula justo lo que nos decía o lo que tenemos que hacer es en cualquier recuadro de Excel escribimos es igual a dist punto g cuad y lo que tenemos que definir son tres parámetros lo primero que vamos a poner abrimos paréntesis ponemos el valor de g cuadrada que nos quedó que sería 90.66 con cuatro grados de libertad y la distribución no la queremos que sea acumulada entonces le ponemos falso entonces con esto pues lo que vamos a obtener es un valor de g cuadrada que es menor es menor a 0,05 vale lo cual nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptarla de trabajo que indicaría que existe una relación entre el nivel de desempeño en la prueba y el nivel socioeconómico